A esta... Echa un poquito de humo acá arriba antes de que se dé la señal de alarma en la conga. Espera, aquí vemos unas que son las... ¿Por qué no tiene reina para eso? Espera, espera, todavía no hay cantidad de abejas como para que yo pueda emitir un juicio de valor tan rápido, ¿sí? Esta con mena no es... No, pero no es... Acá lo que veo es que todo esto está sin utilizar, ¿sí? O sea, todo esto está de más. Sí. Ajá. Y lo que tú notas acá es que no hay desarrollo, no hay crecimiento. Sí, no hay desarrollo. Uno la encuentra y... Pero la reina está. O sea, esta colmena reina tiene. No, ella tiene reina, pero como que es una reina... Mala, pero... Sí, una reina que... O sea, o no tiene buena... O sea, ustedes observen que cuando yo empiezo a abrir una colmena siempre empiezo por el segundo cuadro, ¿sí? Sí, el alimento. No. No es por ese motivo. Alimento. Es porque el segundo cuadro siempre tiene... El segundo cuadro es el primer cuadro que tiene doble tránsito de abejas. Ustedes observan que los cuadritos tienen una mosquita, ¿sí? Sí, sí. Esta mosquita es medio tránsito de abejas, que sumada al otro medio tránsito de abejas me da un tránsito. Tránsito es este hueco. Sí. Si yo sacara este, este solo tiene medio. Sí. Porque faltaría el cuadro de este lado. Eso haría que yo aplaste abejas. Sí. Y teóricamente este cuadro sería el que está más lejos del centro del nido de cría, que es donde probablemente esté mi reina. Entonces yo saco el primer cuadro que estaría más lejos de donde está la reina. Sí, acá hay postura del día, hay cría. Hay de todo. Lo que veo es... Eso se iba a parejo, ¿no? Es que acá hay cría mezclada, o sea, hay cría de todas las edades y no es lo ideal. Evidentemente la reina que tienes no es una reina de calidad, ¿sí? Sí, por eso... Por eso pide que... No, yo no la... Y uno la mira así y es que es muy buena reina. No, pero es que una reina se evalúa por los resultados, igual que un técnico, ¿sí? La reina es como el técnico. Si yo vengo y hago cambios acá y de los cambios que yo doy no funciona ninguno, yo no sirvo. Y si yo la reina la miro y no me avanza la colmena, la que no me sirve es la reina, ¿sí? Por más que sea bonita. Sí, es que no es... La reina está muy bonita. Cuando se ve con mis cuadros no sirve. No, lo que él decía ahora, que son varias etapas en la... Claro, ¿sí? ¿Me entiendes? Tú no puedes tener cría acá y cría abierta. No puedes tener cría operculada, cría abierta, cría operculada. Los cuadros tienen que ser parejos. Si es cría acerchada, cría abierta, abierta. Si es cría abierta, cría abierta. Entonces, una reina, si no tiene... Puede tener mucha cantidad de abejas, pero si no tiene buena entrada de néctar, no te va a poner. Sí. ¿Me entiendes? Eso hemos observado. Eso sí. Pero esta polmera no está fea. Acá tuviste un recambio de reina, ¿sí? Ellos van a hacer la nacida. Pero mira, tú no puedes tener un cuadro con los alambres cortados, así, ¿sí? Pero ya hay que esperar que nazca esa cría para sacar ese cuadro por fuera y renovarlo. Sí. Pero lo que veo es que tú has agregado cuadros por fuera. Mira, fíjate dónde están los dos cuadros que tú agregaste. Uno es este y otro es este, mira. ¿Cómo sé que lo agregó? Por el color de la cera, ¿sí? Sí. Yo sé que ese cuadro fue agregado nuevo. Y ves que no está trabajado. Antes, antes de que todos lo trabajaron. Sí, o sea, lo labraron, pero ahí quedó perdido. Sí. Si este cuadro se hubiera puesto en el medio, hoy tendría todo huevos. Todo huevos. ¿Me entiendes? ¿Ves la diferencia? Acá hay un cuadro que se trabajó de gusto. No, no pasó. Es decir, perdieron tiempo trabajando en algo que no van a utilizar ahora. Todos esos detalles son los que hacen la diferencia de cosecha después. Sí. Es un cuadro que tenía cría, ¿verdad? Sí. ¿Cría abierta? ¿Vaya abierta? No, no, no. ¿Alimento? Entonces va por fuera. Sí, como nosotros nos enseñaban que era que el cuadro, cuando era estampado, se ponía las 10 segundos. De penúltimo. Yo, lamentablemente... No, a mí sí me ha gustado, no sé, pues como cosa muy personal, me ha gustado que queden al medio. Ah, pero mira, que lo que hemos dicho, ya porque el video, pero no te hemos dicho. Porque si lo ponemos en medio, bloquea la reina. Sí, pero no, lo es eso. Y mire, mire la prueba que estaba, el texto escrito por el mundo, si... Y el penulto ustedes me ha acostumbrado, y lo que ustedes dicen, nos lo han enseñado, nos la metieron ahí. Yo sé que la culpa no es de ustedes. La culpa, yo pienso que la culpa no es del marrano, sino de quien le da de comer. Y no es que lo esté tratando de marrano a ustedes, ¿sí? No, no, no. Bueno, yo creo que ya más que suficiente. Bueno, ¿quién me aconseja para eso? Cambiar la reina. Lo que teníamos nosotros. Yo te diría que lo ideal acá, lo que yo haría para hacer un cambio de reina... O sea, yo soy de soluciones duras, porque yo no puedo venir cinco veces a mirar una colmena cuando yo tengo mil o dos mil colmenas para atender. ¿Sí? Entonces yo tomo determinaciones y soluciones prácticas. ¿Qué haría yo? Yo a esta colmena le dejaría... A ver, para que no le suene a locura lo que yo le voy a decir. Ustedes acá no cosechan por la cantidad de cajas que tengan, porque las cajas no salen a cosechar. Las que salen a cosechar son las abejas, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Entonces acá da lo mismo que haya diez cajas con esta cantidad de abejas, o ocho cajas pero con la misma cantidad de abejas. La cosecha va a ser igual, porque las que cosechan son las abejas. ¿Eso se entendió? Eso. O sea, pues... Que no haya tanta cantidad y no que haya calidad. Bueno, pero lo que cosechan son las abejas. Entonces yo lo que haría sería no perder abejas. ¿Cómo no pierdo abejas y cómo no pierdo tiempo? Dejaría dos cuadros en esta colmena con miel. Solo que tengan miel que no vayan a tener ninguna cría. Todos los cuadros que tengan en esta colmena con cría yo los cepillaría, le sacaría las abejas con un cepillo y los repartiría entre las otras colmenas. Hasta ahora no perdí nada, porque que nazca acá o que nazca ahí, traerme la miel me va a traer la misma cantidad, ¿sí o no? Bueno, y acá pondría un cuadro con cría abierta de aquella colmena. Y dejaría que todo este montón de abejas me saque unas reinas súper alimentadas, súper atendidas y súper consentidas. Y de ahí en más arrancaría con esta colmena de nuevo, como si fuera un núcleo. Pero arrancaría con dos cuadros de miel y un solo cuadro de cría abierta. ¿Abierta o no? Abierta, abierta para que puedan hacer reinas. Eso lo... Pero a mí es claro porque nosotros pensamos que para la reina se apercebe luego, que el cuadro... Sí, igualito, postura del día. Postura del día. Postura del día, eso es lo que yo creo. Bueno, a eso.